Y vamos a orar primero para que el Señor nos dirija, todo lo que escuchemos realmente cambie nuestra manera de vivir. Señor, Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Tú nos conoces exactamente y sabes cómo estamos delante de Ti. Y quiero rogarte que Tu Palabra, Señor, nos muestre nuestra necesidad, Señor, de Ti, nos muestre Tu propósito. Limpie nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, que nos lleve a obedecerte. Señor, Tú eres digno de nuestra obediencia y te pido, Señor, que uses Tu Palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo que quiero contarles, una historia de un misionero en la India. Este misionero estuvo varios años en una aldea hindú. Y el único fruto que había tenido después de muchos años de estar trabajando, compartiéndole el Evangelio, era una pequeña familia, cuatro personas en la familia, después de muchos años. Y hubo un momento en que la hija, la hija menor de esta familia, estaba muriendo de viruela. Estaban dentro de una aldea hindú. ¿Y qué empezó a hacer la aldea? La gente de la aldea empezaron a rezarle a la diosa de la viruela. Tienen 330 millones de dioses y uno de ellos es la diosa de la viruela. Y el misionero, pues él empezó a ver esta oportunidad como una manera para mostrar el verdadero poder de Dios. Dice, esta es la oportunidad que estábamos esperando para que conocieran que Jesús es poderoso. Dice, y Dios va a humillar a esa diosa. Y él estaba seguro que Dios iba a responder y estuvo orando, orando, orando por una semana. Pero después de una semana, ¿qué pasó? Murió la niña, se murió. Ahora eso fue algo terrible, terrible para el misionero, porque él se sentía realmente como abandonado, decepcionado. Señor, pero ¿por qué no respondiste la oración? Esta era la oportunidad para mostrar tu poder, para humillar a esa diosa. ¿Por qué no respondiste? Y de hecho, mira, fue tan triste para él lo que sucedió, que él estuvo considerando seriamente regresar a su país, a dejar la India y regresar a su país. Ahora, algo que sucedió en el funeral, cambió completamente el ministerio, la vida de este misionero. Esta familia, él pensaba que él iba a encontrar llorando, sufriendo, pero en lugar de eso estaba cantando en su casa, cantando y alabando al Señor, porque su hija pequeñita ahora estaba con Cristo. Ellos habían creído el Evangelio y estaban seguros que su hija ahora estaba con Cristo. Ahora, en el hinduismo, la muerte es algo terrible. Si tú es una persona, pierde un familiar cercano, los vecinos, la gente de alrededor, no se acercan a la casa porque creen que la familia está bajo una maldición. Entonces, la gente que pierde un familiar sufre bastante. Y esta familia había dejado el hinduismo, sus dioses de la India, había escuchado el Evangelio y había creído en el Dios vivo y verdadero. Y en el momento más doloroso de su vida, perder a una pequeñita, estaban mostrando la mayor evidencia de su fe. Estaban cantando con gozo, estaban alabando al Señor. Y esta es una de las historias que más ha tocado mi corazón porque realmente me recuerda el propósito de lo que hacemos en la obra misionera. ¿Qué es lo que hacemos? Le estamos llevando el Evangelio a lo último de la tierra para que esos pueblos que hoy no están alabando al Señor como nosotros, lo alaben también, puedan cantarle con gozo. Y finalmente eso es el motor, ese es el motor de la obra misionera y de la Gran Comisión. Ese deseo que Dios pone en tu corazón de que Él sea conocido, adorado, disfrutado por esos pueblos, esas etnias que están perdidas. Cuando Dios pone ese deseo en tu corazón, eso es lo que te mueve a ser obediente a la Gran Comisión. Y eso es lo que quiero mostrarte en el Salmo 117. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en este pequeño Salmo. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo ahí. Y yo tengo la esperanza de que Dios haga algo en tu corazón. Que Dios ponga ese deseo de que Él sea conocido por esos pueblos que quizás nunca habías escuchado, que quizás hasta el día de hoy has sido indiferente, quizás no han pasado ni siquiera por tu cabeza tantos pueblos, tantas etnias, que hoy están adorando dioses falsos. Tengo la esperanza de que este pequeño Salmo de dos versículos pueda sacudirte de tal manera que no sigas viviendo de la misma manera, que no sigas viviendo igual. Y voy a leerlo en una traducción que quizás es diferente a la que gustas, pero puedes seguirme ahí. Dice la palabra. Alabad a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Aleluya. Este es el Salmo más corto de la Biblia. Y lo que vamos a hacer ahorita es verlo en tercera dimensión. Vamos a verlo desde tres ángulos diferentes. La manera como vamos a estudiar este Salmo es, primero, cómo se veía este Salmo antes de que Cristo llegara. Porque el libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Israel. Es decir, los himnarios no los inventaron los bautistas. El pueblo de Israel tenía su libro de Salmos con el que le cantaban a Dios en el templo. Entonces ellos cantaban el Salmo 117. ¿Cómo se veía, o cómo se ve el Salmo 117 después de que Cristo vino? ¿Y cómo se ve el Salmo 117 dentro de la iglesia? ¿Cómo se debería ver este Salmo en tu vida? En tu vida diaria, aquí dentro de la iglesia, en tu familia, cuando nadie te ve, ¿cómo se debería ver? Entonces lo que vamos a hacer con este Salmo es realmente usarlo como un espejo de tu propio corazón. Al final de este mensaje, cuando empecemos a escarbar y a desmenuzar, tú debes estar seguro o segura de que tus hábitos, los hábitos de tu vida cristiana, tus deseos, tus prioridades, tus anhelos, realmente están en sintonía con el propósito de Dios, de darse a conocer a las naciones. Hoy tienes que estar seguro si realmente estás o no estás en el mismo canal con el Señor. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿cómo se veía el Salmo 117 antes de que Cristo llegara? Alabad a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ahora, cuando tú lees este Salmo, realmente parece como que le está dando una orden a las naciones, ¿cierto? Alaben al Señor, alábenlo. Pero, realmente en ninguna otra parte de la Escritura tú vas a encontrar que se le ordena a las naciones paganas, a los pueblos paganos, que alaben al Señor cuando no lo conocen o no tienen ganas de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos entender este Salmo que parece como una orden? Tenemos que entenderlo más como una invitación. Este Salmo es la gran invitación a alabar a Dios. Y te lo puedo explicar muy sencillo. Si tú fuiste niño, niño normal, niño mexicano normal, seguramente tu mamá te obligó a comer las verduras que tú no querías, ¿cierto? Levante su mano quién fue sometido a ese martirio. Y era una ley. Si no te estoy preguntando, te las comes y te las tenías que comer, por lo menos de mi generación. Las nuevas generaciones se revelan, ¿no? Pero en mi generación no había preguntas. Te lo comías y te lo comías. ¿Pero qué sucedía cuando ibas a la casa de la abuela? Normalmente las abuelitas preparan la comida que nos gusta a los nietos. A veces no es tan saludable, pero nos gusta. Mi abuela tenía una frase que decía atragántate Matías, porque esto no es todos los días. Cómetelo. Y ahí está. Ahora, tu mamá decía come y tu abuela te decía come. Come. ¿Qué diferencia hay? La comida, dice ella. Sí, también la comida. ¿Qué diferencia hay? La primera es una orden, la segunda es una invitación, así. Disfrútalo, disfruta la comida, atragántate, éntrale con gozo. Y el Salmo 117 no es una orden a las naciones, a los pueblos, a que alaben a un Dios que no aman, que no disfrutan. Es una invitación a que disfruten al Señor. Es una invitación a que lo conozcan. Y mira, escucha esto. Cuando uno alaba al Señor, cuando estás alabando, cantando aquí en la iglesia o en tu casa, tú deberías estar disfrutando a Dios. Porque si no lo disfrutas, si no estás disfrutando lo que haces aquí en la iglesia, si no estás disfrutando cuando cantas, cuando pasas tiempo con Él, realmente no lo estás alabando. Eso no es alabanza, porque la alabanza proviene de un corazón que se asombra por Dios, que lo disfruta, que encuentra su deleite en Él. si no estás disfrutando a Dios, realmente no lo estás alabando, solo estás comiéndote las verduras porque tienes que comértelas. Entonces, si la alabanza proviene de un corazón que admira a Dios, que está asombrado por Él, este Salmo no es solo una invitación a alabar a Dios. No es solamente una invitación a que vengan y lo alaben, es una invitación a que lo conozcan, a que conozcan personalmente a este Dios. Y este Salmo habla de naciones y habla de pueblos y este vocabulario nos llega a la mente pues algo específico, pensamos quizá en países, pensamos en ranchos, en lugares geográficos, pero eso no era lo que se le venía a la mente al israelita que estaba cantando este Salmo. ¿Qué estaban cantando a Dios? ¿Qué se les venía a la mente? Ellos estaban pensando en personas, personas específicas. Nuestra Biblia traduce naciones para un judío, un israelita, una nación era personas fuera de Israel, todos aquellos pueblos fuera de Israel, ellos eran las naciones. El Nuevo Testamento lo dice como gentiles, ellos son los gentiles. Y pueblos, el israelita estaría pensando en aquellas familias, tribus, clanes. Quizá la única diferencia sería el tamaño, para nosotros sería el tamaño, naciones, pueblos, pero para el israelita daba exactamente lo mismo, porque para ellos solamente había dos clases de personas, de la nación de Israel y todos los demás. eso era lo que ellos pensaban. Entonces, si ellos estuvieran cantando este salmo, pensando en la gente que venía a su mente, estarían diciendo alaben a Yahweh los amorreos, alaben a Yahweh los jebuseos, alaben a Yahweh los filisteos y todos los feos, alaben a Yahweh los moabitas, los ninivitas, alaben a Yahweh todos nuestros enemigos, todos los que nos han oprimido, alabenlo los que nos odian y alabenlo a los que odiamos también. ¿Te das cuenta lo que significaba cantar este salmo para un israelita? Estaban invitando a sus propios enemigos a que alabaran a su Dios. Realmente no creo que un israelita promedio lo estuviera cantando de corazón, porque estaban invitando a sus enemigos. Es como, imagínate, tu mamá te obliga a que invites a tu cumpleaños a todo tu salón, incluyendo a los que te caen mal, a la matadita, que no pasa las respuestas, incluyendo a todos los que te caen mal. Y ahí vas con las invitaciones, oye, te invito a mi fiesta, te invito a mi fiesta, te invito a mi fiesta, pero no se te ocurra llegar. No vayas a llegar, por favor. Toma, pero no llegues. Ese es el salmo para los pueblos de Israel. Vengan, alaben al Señor. No, no es cierto, no lleguen. Y más o menos así se veía el salmo 117. Ahora, lo más interesante de este salmo es una pequeña palabrita que está en el versículo 2, el porqué. La gran invitación a las naciones se basa en esta palabrita, porque dice, alabad a Yahweh naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Aleluya. Ahora, si lo dijéramos en palabras más sencillas, es como si le estuviera diciendo, miren, miren pueblos, naciones, lo que Dios ha hecho con nosotros. Miren lo que ha hecho en Israel, ha mostrado su fidelidad, su misericordia sobre nosotros. Alábenlo ustedes también, alábenlo. Si desmenuzamos este salmo, lo veríamos así, el versículo 1 es una invitación para que alaben a Dios y el versículo 2 es la razón por la cual deben alabarlo, como si los pueblos estuvieran diciendo, ¿por qué tengo que alabar a tu Dios? ¿qué de extraordinario tiene tu Dios para que yo lo adore? Israel respondiera, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Mira, mira cómo nos ha tratado. Esa es la razón suficiente para que ustedes también lo alaben. Esa es la invitación del Salmo 117. Ahora, algo bien emocionante e impresionante de este salmo es una palabrita que la mayoría de las Biblias lo traducen como misericordia, la nueva traducción viviente lo traduce como amor, amor inagotable, me parece. Pero la mejor manera de traducirlo es amor fiel, amor de pacto. Y mi esposa y yo hemos decidido ponerle a uno de nuestros hijos Gesed, si Dios nos concede a otro hijo, porque nos va a recordar que Dios es fiel aun cuando nosotros llegamos a ser infieles. Y una manera de entender esta palabrita, Gesed, es a través del libro del profeta Oseas. Una de las denuncias que Dios le hace a Israel le dice, ustedes han dejado la Gesed han roto el pacto y lo compara a una mujer adúltera que le fue infiel a su esposo, una mujer que rompió el pacto matrimonial. Ustedes dejaron la Gesed. Pero lo más impresionante del libro de Oseas es que Dios se presenta como aquel que haya guardado Gesed. Dice, ¿cómo podré abandonarlos a ustedes? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Yo he guardado la Gesed, yo soy fiel y esa fidelidad y ese amor fiel es lo que se canta en el Salmo 117. Alabada, Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su amor fiel, entre paréntesis, aunque nosotros hemos sido infieles y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Dios nos ha amado fielmente, ha mostrado fidelidad al pacto. No sé si te ha pasado alguna vez que quizá hueles un perfume y te transporta, como un flash te transporta a una época de tu vida o escuchas una canción o pruebas una comida. A mí lo que me pasa es con los perfumes, tengo un olfato, Dios me diseñó un olfato que me transporta así directamente a situaciones, momentos específicos de mi vida y puedo recordar incluso quién usaba ese perfume en qué año de la primaria, de la secundaria, de la prepa. Puedo recordar todo eso cuando huelo a un perfume y a veces prefiero no comprar el mismo perfume porque dice no, esto me recuerda a la prepa cuando reprobé. Pero es algo como que todos tenemos algo parecido. Ahora, el Salmo 117 cuando el pueblo de Israel lo cantaba debería hacer un flashazo que trajera a su memoria que Dios estaba siendo fiel a una promesa que le había hecho a Abraham en Génesis 12. ¿Qué le prometió a Abraham? Le dijo te voy a dar una descendencia te voy a dar muchos hijos y una gran nación esa nación era la nación de Israel dice y en ti en tu descendencia en lo que nazcan de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra es decir Dios tenía un propósito misionero desde aquí iba a formar una nación con el propósito de alcanzar otras naciones la gran comisión de Mateo 28 no es el plan B de Dios no es como que dijo y ahora ¿qué voy a hacer? mi pueblo me rechazó rechazó al Salvador y ahora ¿qué voy a hacer? bueno voy a alcanzar otras naciones o sea Jesús ya se iba dice ah por cierto por cierto vayan y hagan discípulos de todas las naciones se me estaba olvidando por cierto no la gran comisión no es el plan B Dios escogió una nación para hacer de bendición a todas las familias de la tierra él estaba pensando alcanzar a las naciones y el Salmo 117 es ese flashazo ¡fum! Dios siempre ha querido alcanzar a los pueblos a las naciones el Salmo 117 es un Salmo 100% misionero 100% misionero nos muestra el corazón de Dios de darse a conocer a los pueblos perdidos pero si has pasado tiempo en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que Israel no tenía el mismo corazón misionero ellos no estaban interesados en que las demás naciones y pueblos conocieran a su Dios y lo alabaran y hay un ejemplo que define el corazón misionero de Israel ¿quién es Jonás? ¿qué le dice Dios a Jonás? predícale ¿a quién? a los ninivitas ¿quiénes eran los ninivitas? eran un pueblo pagano que tenía otros dioses muy parecido a la gente de la India de hoy predícale a los ninivitas pero Jonás no estaba muy interesado en que los ninivitas dejaran a sus dioses y creyeran en el Dios verdadero entonces ¿qué hace? se va hacia Tarsis ahora quiero que pienses en Jonás como un un israelita normal que va al templo y de repente el que está dirigiendo la adoración en el templo dice vamos a cantar el Salmo 117 ahí está Jonás ¿no? al final alabada Yahweh naciones todas pueblos todos alabadle luego el que está dirigiendo la alabanza dice bueno vamos a cantar el Salmo 67 que de hecho es lo mismo que acabamos de cantar hace rato la canción que cantamos de que los pueblos te alaben está basada en el Salmo 67 dice que te alaben mejor no canto los pueblos todos los pueblos te alaben imagínate Jonás ahí te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben y Dios le dice a Jonás bueno ve y predícale a los ninivitas no, no espérate Señor aguanta las carnes espera y que hace se va hacia otro lado no estaba interesado en que conociera a su Dios ahora lo peor de eso lo peor de eso sería si en la misma iglesia pasara lo mismo si pusiste atención a los cantos que cantamos hoy todos están dirigidos a llevarnos a la memoria de que Dios merece ser adorado por cada nación y cada pueblo cantamos que toda nación te adore que toda nación te conozca cantamos una canción que decía eme aquí envíame a mí y como la cantamos eme aquí envíalo a él cantamos que te alaben los pueblos Señor que se alegren en ti pero realmente estamos interesados en que los pueblos alaben al Señor o sea realmente ponte a pensar o sea realmente tu vida diaria demuestra que eso te interesa que los pueblos que no conocen a Dios hoy lo conozcan porque aquí podría estar muy bien sentado Jonás cantando lo mismo pero cuando te dice ve tú dices no espérame no 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 eso nada más lo canto pero no me digas que lo haga eso es lo que sucedía en Israel y así es como se veía el Salmo antes de que Cristo viniera pero gracias a Dios que Cristo vino porque le dio el sentido al Salmo 117 ¿cómo se ve este Salmo cuando Cristo vino? te lo pongo así si Cristo no hubiera venido este Salmo realmente no tendría sentido no tendría razón de estar en la Biblia si Cristo no hubiera venido si Él no hubiera venido a vivir su vida perfecta si Cristo no hubiera muerto inocente en esa cruz si no hubiera resucitado ascendido al cielo el Salmo 117 no sería esperanza para ninguna persona para ningún pueblo para ninguna nación porque no habría ninguna manera de que ellos alabaran al Señor si no conocen a Cristo no hay forma de que lleguen no hay forma de que ellos puedan alabar entonces el Salmo 117 está inconcluso está incompleto sin Cristo Cristo es el que le da el verdadero sentido al Salmo 117 ahora quiero recordarte algo del Evangelio casi siempre cuando decimos que creímos el Evangelio empezamos a enumerar un montón de cosas que recibimos bueno Dios me perdonó me justificó me puso un lugar en el cielo me sacó del infierno me hizo parte de su familia y un montón de cosas que recibimos cuando creemos en Cristo pero hay algo mucho más grande mucho más importante que recibimos cuando creímos en Cristo ¿qué es eso? recibimos a Dios mismo tenemos a Dios mismo con nosotros es decir aquel que antes era tu enemigo aquel a quien tú odiabas hoy es tu padre y hoy lo amas y hoy lo alabas de nada te serviría salir del infierno y que Dios te dijera bueno si te saco del infierno pero vete de mi vista no te quiero ver bueno si te dejo entrar al cielo pero sabes que aléjate porque no quiero saber nada de ti no lo más grande que recibimos al creer en Cristo es a Dios y la prueba está en que le cantamos y le alabamos lo que acabamos de hacer hace rato cantándole al Señor es solamente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros eso fue lo que logró le cantamos le alabamos por su sacrificio en la cruz porque Él nos salvó no nos quedamos sentados allá soy salvo no nos llevó a Dios el apóstol Pedro nos lo dice de esta manera porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios para llevarnos a Él para alabarlo para disfrutarlo eso es lo que hizo Cristo nos llevó a Dios y hoy lo estamos alabando entonces si entiendes esto si me estás siguiendo hasta ahora el Salmo 117 encuentra sentido solamente con Cristo porque Él es el que nos lleva al Padre para alabarlo a Él y el Salmo 117 era una invitación a las naciones a los pueblos a que alabaran pero el Salmo 117 no les decía a las naciones cómo hacerlo ni cómo llegar ahora imagínate imagínate que te llega una invitación a una boda de hecho me acaba de llegar una invitación de mi hermano que se va a casar a finales de este mes es una invitación digital ahora las mandan por teléfono y te llega todo y te dice quién se va a casar te dice cuándo se va a casar te pone todos los datos imagina que recibes una invitación y en esta invitación no viene la dirección dónde va a ser la fiesta estás invitado te dice es a las tres de la tarde pero no viene la dirección y volteas y tampoco ni el croquis ni nada pero cómo voy a llegar bueno el Salmo 117 era una invitación naciones, pueblos vengan alaben al Señor pero no venía en la dirección pero cómo cuando viene Cristo Él dice yo los voy a llevar yo soy el camino yo soy el camino al Padre entonces no hay manera en que esos pueblos esas naciones lleguen a alabar a nuestro Dios al Dios que tú amas no hay manera de que ellos puedan alabar a menos de que la iglesia les lleve a Cristo que conozcan a Cristo no van a escuchar de Cristo creer en Cristo hasta que la iglesia les lleve a Cristo es la única manera Cristo es el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra a través de Cristo esas familias realmente van a poder alabar al Señor recibir esa bendición y la gran invitación del Salmo 117 al final es la gran comisión de Mateo 28 esa es la gran comisión finalmente predicarle el Evangelio a un perdido es invitarlo que conozca a Dios y finalmente va a alabarlo ¿cierto? no solamente predicamos el Evangelio para sacar gente del infierno uno más uno más no la gente que cree en el Evangelio termina alabando al Señor entonces la gran invitación es la gran comisión ese es el trabajo llevar a la gente a que alabe al Señor tú y yo estábamos ahí en el Salmo 117 estaba tu nombre ahí estaba Richo alaba al Señor María alaba al Señor Daniel Juan Pedro Carla alaba al Señor y tú y yo jamás hubiéramos llegado jamás hubiéramos encontrado la dirección o el camino si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas nunca hubiéramos podido tener el privilegio de cantarle levantar nuestras manos llorar cuando estamos cantando jamás hubiéramos tenido ese deleite esa satisfacción ese gozo cuando cantamos si Cristo no nos hubiera rescatado tú y yo estábamos ahí en esas naciones y hoy lo alabamos ¿cierto? ahora ya vimos cómo se ve este Salmo antes de que Cristo llegara cómo se ve este Salmo una vez que Cristo llegó ahora cómo se ve este Salmo dentro de la iglesia cómo se debería ver el Salmo 117 aquí en Horizonte o en tu propia vida en tu familia cómo se ve al día a día el apóstol Pablo tomó el Salmo del Antiguo Testamento y lo citó en Romanos y el capítulo 15 de Romanos habla precisamente del trabajo de llevar el Evangelio a los gentiles fuera del pueblo de Israel entonces este Salmo lo está dirigiendo específicamente a los cristianos a nosotros dice alabad al Señor todos los gentiles o todas las naciones y alábenle todos los pueblos la pregunta es cómo van a alabar al Señor cómo van a alabarlo esas naciones tribus culturas cómo lo van a alabar la única manera de que ellos alaben al Señor es de que conozcan a Cristo y para que ellos conozcan a Cristo tú y yo debemos llevarles a Cristo no hay un atajo no hay otro camino no van a alabar a nuestro Dios a menos que conozcan a Cristo y te puedo citar puedo parafrasear a Pablo en Romanos 10 para que las naciones y los pueblos alaben a Dios deben conocer a Cristo para que conozcan a Cristo deben escuchar primero para que escuchen tiene que haber alguien que les predique para que haya alguien que les predique debe haber iglesias que envíen predicadores predicadores del Evangelio dice Pablo ¿cómo predicarán si no fueran enviados? hay dos ministerios muy importantes en la obra misionera aparte de los que van hay dos ministerios uno el enviar y otro estorbar no sabes la cantidad de veces que he escuchado una pregunta ¿para qué se van tan lejos si aquí hay mucha necesidad? aquí hay mucha necesidad mis vecinos no conocen de Cristo hay mucha gente aquí en Querétaro aquí en Toluca en Cuernavaca que no conoce a Cristo ¿para qué van a China? ¿para qué van a India? ¿para qué Afganistán? ¿Pakistán? ¿para qué se van a África? aquí hay gente aquí hay niños de la calle aquí hay enfermos aquí hay gente en la cárcel ¿para qué se van tan lejos? hay gente que tiene el ministerio de estorbar la obra misionera para que no llegue y es importante que tú sepas cuál es el ministerio que estás desarrollando hasta el día de hoy si tú eres de los que envía o eres de los que está estorbando los que está cuestionando que el Evangelio llegue más lejos ¿cuál es el ministerio que tú tienes? porque no van a escuchar a menos de que iglesias familias porque las familias componen la iglesia envíen predicadores pero si tú dices ¿para qué? ¿para qué enviar predicadores? aquí hay mucha necesidad ya sabes cuál sería tu ministerio si te has dado cuenta la gran invitación del Salmo 117 es la gran comisión de Mateo 28 el Salmo 117 no encuentra sentido sin Cristo y tampoco encuentra sentido sin la iglesia lee el Salmo 117 y quita la iglesia no tiene sentido ¿por qué? porque a nosotros los creyentes a ti a cada uno de los que está sentado que ha creído en Cristo se nos ha encomendado el Evangelio y sin el Evangelio las naciones no van a alabar al Señor no tienen manera no hay forma de que lo hagan la iglesia es la que también le da sentido al Salmo 117 primeramente primeramente Cristo y luego su iglesia ahora te voy a mostrar algo te voy a mostrar unas imágenes para que más o menos te des cuenta de cómo está la realidad entre los pueblos no alcanzados al día de hoy y cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia como creyentes de abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que no todo es Querétaro no todo es México sino hay gente que nunca ha escuchado de Cristo según la ONU hay 194 países hasta este momento que este dato está cambiando constantemente porque hay países que se dividen países que se unen entonces este dato realmente no es tan importante para la obra misionera para la obra misionera y para el Salmo 117 nos identificamos más con este dato 17.016 pueblos esparcidos por todo el mundo con su propia lengua con su propia cultura sus tradiciones en el mundo hay 7.000 lenguas 7.000 idiomas incluyendo aquellos que tienen escritura los que no tienen escritura de estos 17.016 pueblos existen 7.063 pueblos no alcanzados con el Evangelio que no conocen a un cristiano nunca han visto a un cristiano que no tienen la Biblia que no hay presencia de la iglesia no tienen reuniones en casa que no están alabando al Señor porque no han escuchado el Evangelio no conocen a Cristo ahora no te puedo presentar estos 7.063 pueblos pero puedo presentarte unos cuantos uno de ellos está en Afganistán es la etnia Aymak ellos son musulmanes hay 290.000 personas en este grupo menos del 2% son cristianos y no tienen la Biblia no les ha llegado la Biblia en su idioma están los Corubo en Brasil este es un pueblo mucho más pequeño tienen 500 personas menos del 2% de cristianos y no tienen la Biblia no sé si alguna vez escucharon una noticia de un misionero que el año pasado fue asesinado por una tribu que hasta ahora nadie había entrado esa tribu quizá es la más pequeña esas son 500 personas quizá esa tribu tiene mucho menos personas son pueblos pequeños pero nadie de afuera había entrado de hecho la India protege mucho esta etnia para que no entren de afuera porque no están preparados para recibir enfermedades y pueden morir muy rápido entonces este misionero entró y fue un logo luego lo mataron con lanzas este pueblo es muy parecido a este pueblo de la India los Nukak Maku en Colombia ellos son 700 su religión es una religión étnica animista gente que adora espíritus menos del 2% y tampoco tienen la Biblia los Qasqai en Irán igual son musulmanes aquí son un poco más 930 mil ¿cuántos cristianos? menos del 2% y no les ha llegado la Biblia no hay un misionero presente ahí no hay presencia de la iglesia y no hay manera de que ellos puedan alabar al Señor como tú y yo lo hacemos hasta que la iglesia esté dispuesta a enviarles predicadores enviar gente que esté dispuesta a vivir entre ellos mostrarles a Cristo para que terminen alabando al Dios que tú y yo alabamos ahora normalmente en las conferencias misioneras se presentan un montón de estadísticas un montón de porcentajes de pueblos de mapas de fotografías y te llenan de información y dices ya no me acuerdo cuántos perdidos hay es tanta información y algo es cierto algo que decía Miguel Núñez en una conferencia que fui en una conferencia del Espíritu Santo él decía las estadísticas nunca han enviado a ningún misionero las estadísticas no han tocado el corazón de nadie para enviar misioneros ¿qué es lo que despierta el corazón de un creyente? la palabra de Dios es el Espíritu Santo con su palabra para incomodarte usando su palabra y que te des cuenta de que realmente no está siendo parte de lo que Dios se ha propuesto alcanzar a los pueblos a través de su iglesia él no va a enviar ángeles para alcanzar a las naciones él se lo encomendó a su iglesia se lo encomendó a cada uno de nosotros los creyentes entonces es la palabra de Dios la que tiene que sacudirnos hacernos sentir incómodos para obedecer la gran comisión es la misma palabra de Dios ahora lo que quiero que hagamos ahora ya para terminar es volver a leer el Salmo 117 pero ahora no como un judío o un israelita que lo cantaba en el templo pero realmente no quería que sucediera sino como un cristiano que ha sido redimido salvado por Cristo que ha sido hecho parte de su familia de su pueblo para dar a conocer a otros no quiero que lo leas o lo cantes como quizá cantamos el canto que cantamos hace rato que te alaben los pueblos oh Dios pero realmente no estás interesado en que Dios sea conocido por esos pueblos vamos a volver a leerlo voy a leerlo pero quiero que pienses como un cristiano redimido por Cristo alaben al Señor naciones todas pueblos todos alábenle porque ha engrandecido sobre nosotros su fiel amor aquí está Cristo ha engrandecido sobre nosotros su fiel amor en Cristo y la fidelidad del Señor es para siempre aleluya ahora nosotros nosotros los cristianos nosotros la iglesia le estamos invitando a las demás naciones a que alaben a nuestro Dios nosotros estamos haciendo esta invitación y que vean lo que Él ha hecho mira mira lo que Dios ha hecho con nosotros mira como se ve un cristiano que ha rendido su vida a Cristo aquellos que nunca han visto un cristiano en su vida mira así se ve un cristiano alguien que ha sido rescatado por Cristo alaba al Señor alábalo algo que cantamos al principio es que Dios nos ha hecho su pueblo su nación para anunciar las virtudes las maravillas de nuestro Cristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y esta palabra es clave nos hizo su pueblo para anunciar las virtudes las maravillas de nuestro Cristo te sacó de las tinieblas a la luz para que puedas anunciarlo y ese es el ministerio de la iglesia la gran invitación a los pueblos a que alaben al Señor ahora al principio de este mensaje yo te dije que tomaras este salmo como un espejo de tu propio corazón de tu propia vida así que hasta este momento tú ya deberías estar seguro si tu vida cristiana está en sintonía con esto si tus hábitos tus deseos tus anhelos tus prioridades en lo que es más importante para tu vida está sintonizado con este salmo ahora si todavía no está seguro podemos escarbar un poquito podemos meter el trascabo ahí vamos a examinar un poco tu manera de orar quizá eres una persona de oración piensa un poco si realmente es una prioridad para ti que el evangelio llegue a los pueblos no alcanzados si es una prioridad para ti que Dios sea alabado conocido por esos pueblos y manera más práctica estás orando por un misionero una familia misionera al menos una vez a la semana conoces lo que estás haciendo conoces lo que está pasando y estás invirtiendo tu tiempo en orar en sostenerlo en oración vamos a pensar en cómo estás usando tu dinero cuando éramos estudiantes cuando yo era estudiante el primer pretexto que poníamos es es que yo soy estudiambre soy estudiante no tengo y ponemos muchos pretextos para decir no es que yo no puedo no puedo dar piensa en el dinero que Dios ha puesto en tus manos ya sea mucho o ya sea poco piensa si realmente has usado tu dinero para que el evangelio llegue más lejos un amigo predicador decía quieres saber dónde está puesto tu corazón simplemente imprime el estado de cuenta de tu banco y ahí te vas a dar cuenta en qué estás gastando en qué estás gastando cada quincena cada mes dónde se está cayendo tu dinero y ves si realmente estás contribuyendo para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra ponte a pensar así sean cien pesos que estás recibiendo o sean miles de pesos si hoy recibes cien y no estás dispuesto a dar uno qué te hace pensar que cuando recibas mil vas a dar si hoy no estás dispuesto a dar uno con lo poco que tienes qué te hace pensar que vas a dar cuando recibas más porque no es cuestión de cantidades es cuestión de dónde está tu corazón estás contribuyendo para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra ahora piensa en tus dones y talentos porque Dios a cada creyente le ha dado al menos un don al menos uno piensa si realmente lo que tienes lo estás usando para hacer más grande el reino más allá de Querétaro más allá de México hasta lo último donde hay pueblos que nunca han escuchado piensa si has hecho algo contribuido en algo piensa un poco en cómo lees tu Biblia porque todos todos hemos pasado el tiempo en el que leemos la Biblia buscando algún pasaje que quizá nos haga sentir bien que nos haga sentir bonito y regularmente nos saltamos aquellos pasajes que no tienen nada que ver con nosotros leemos el Salmo 117 digo ah esto no tiene nada que ver conmigo Salmo 67 tampoco tiene que ver conmigo Salmo 86 todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti tampoco tiene que ver conmigo pueblos todos batir las manos no tampoco tiene que ver conmigo piensa cómo lees tu Biblia porque si realmente la ves viendo a a Dios a Cristo en el centro te vas a dar cuenta que de tapa a tapa Dios muestra su propósito de darse a conocer a las naciones a los pueblos y finalmente lo hace a través de la iglesia Cristo es la bendición a todas las familias de la tierra ¿cómo estás leyendo tu Biblia? ahora después de todo esto quizá puedes llegar a pensar oye entonces Él nos está convenciendo de que tenemos que dejar todo dejar nuestro trabajo dejar nuestra familia sacar nuestro pasaporte e irnos al otro lado del mundo para predicar el Evangelio ¿no? eso no es lo que quiero convencerte porque en ninguna parte vas a encontrar que todos somos llamados a salir pero si todos somos llamados a ser enviadores existe el ministerio del envío el apóstol Pablo cuando fue apartado en Hechos 13 junto con Bernabé fue enviado por la iglesia y ellos fueron y la iglesia que se quedó ellos siguieron sosteniendo el ministerio de Pablo y William Carey cuando él fue a la India él hablaba con la iglesia y ponía la ilustración de un hombre que baja a un pozo y decía yo estoy dispuesto a ir a la India estoy dispuesto a bajar el pozo si ustedes están dispuestos a sostener la cuerda y hermanos tengo que decirles algo sostener la cuerda de aquel que va también es obedecer la gran comisión también es obediencia cuando tú inviertes tu vida tu oración tu dinero tu esfuerzo para que alguien más vaya y que pueda predicar el evangelio si Dios te convence a través de esta predicación de que tú eres uno de los que tiene que ir gloria a Dios gloria a Dios porque necesitamos obreros en el campo si Dios pone esa convicción en tu corazón no hagas oído sordo levántate prepárate y ve a los no alcanzados pero si Dios no pone eso eso no quiere decir que no eres parte de la obra misionera porque todos somos llamados a tener un corazón misionero todos somos llamados a tener este corazón el corazón que desea que los pueblos las naciones aladen al Señor unos van otros se quedan pero todos somos parte de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra vamos a orar hermanos Señor quiero rogarte que con tu palabra tú pongas ese deseo en cada uno de nosotros ese deseo de que tú seas conocido entre los pueblos que no te alaban Señor mi oración es que tú sigas levantando obreros obreros para la mies obreros para los perdidos levanta más obreros si es tu voluntad hacerlo de esta iglesia pero si aún no levantaras a gente de aquí si necesitamos un corazón misionero un corazón que realmente tenga un peso por aquellos pueblos que nunca han escuchado de ti y que no te están alabando Señor no nos dejes seguir viviendo vidas tan cómodas centradas en nosotros mismos por favor Señor haz algo haz algo con tu palabra sácanos de nuestra zona de comodidad llévanos a ser obedientes a ti Señor que la oración de nuestro corazón sea te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben que se alegren en ti las naciones Señor todas las naciones vendrán delante de ti y te adorarán porque tú eres grande y hacedor de maravillas solo tú eres Dios Señor úsanos usa a cada creyente a cada familia para que el evangelio llegue más lejos gracias por el privilegio que nos das de servirte de esta manera y úsanos Señor para que tu reino se expanda en el nombre de Cristo Jesús oramos amén Dios los bendiga hermanos invita a que te pongas de pie por favor vamos a orar gracias